Voy a estar alegre porque vamos a entregar el cargo ahorita de la Vela Perpetua y el Día de Corpus. Sí. Hola, qué tal amigos a la gente que ya nos sigue a través de Huiscolotla Radio, excelente ya, bueno, ya tarde. El día de hoy, el motivo en el cual, bueno, pues nos hicieron la invitación para acompañar en esta ocasión, como ustedes saben, lo de Corpus, en el cual, bueno, pues la misa será a las 12 del Día de la Vela Perpetua, entonces en el cual, bueno, pues obviamente vamos a iniciar ya con el recorrido de las 12 hacia la parroquia para que ya en punto de las 12 nos acompañen a la Santa Misa. ¡Gracias! 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 para enriquecernos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para ser de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Enriqueña su cabeza y recibe la presión de sus pecados. Dios Todopoderoso, que reconcilió conciba el mundo por la pasión y la expresión de nuestro Señor Jesucristo y envió a su Cristo Santo para perdón de los pecados. Pero el ministerio de la Iglesia le forzó de poner la paz. Y yo le forzó de todo lo que cae sobre el del Padre y el Espíritu Santo. Amén. Cantamos el Víctor de Gloria. Aleluya, 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 Aleluya. Amén. Señor es que con ustedes y con tu equilibrio del Santo Evangelio según San Marcos moría a mi Señor El primer día de la fiesta de los panes sáximos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, se preguntaron a Jesús, tus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a todos de ellos, vayan a la ciudad e encontrarán un hombre que lleva un canto de agua. Ahora, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer a Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con diamantes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho. Y preparaban la cena de Pascua. Mientras el maestro tomó un maestro, anunció la bendición, lo cambió. Amor, dijo Dios, diciendo, home, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, se nos dio la acción de gracias. Se la dio todos de miedo y le dijo, esta es mi sangre. Padre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a creer del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hasta el monte de los amigos. Palabra del Señor. 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 de la iglesia. Por fin, Señor, amén. Reciben este distintivo y por la paciente con dignidad y por la paciente de la iglesia. Reciben este distintivo y por la paciente con dignidad y que Dios te conceda a fortalecer mucho amor y devoción a la salida de Cristo. Donde el Padre, el Santo, amén. Les damos un aplauso. Señores, ven con ustedes. Se daba, Señor, la admisión sobre esta tarde inauguramos hoy para la fecina del ciclo de Dios. Amor, lo que tiene que hacer en nosotros este servicio que enfrentan las sacadoras y la venganza de nosotros. Y Dios lo bendiga y lo que nos sienta en nuestra vida. y la venganza de nosotros. Y yo sé. ¿Por qué nos sientan? O no. Las nuevas integrantes. de grandes y quiero agradecerles a los que han representado en este grupo de bienes perfectos de su servicio y decirles que que Dios les recompense el trabajo que han hecho y que sigan definiendo de parte del Señor su institución. Y vamos a la pausa que se termina con Carlos. Y antes de entregarles el estandarte a los nuevos representantes, quiero recomendarles que mucho, mucho, para que se sienten en la atención a sus actividades, invitándoles que tienen dinero, que es posible. A las personas que están en la misa, ¿verdad? Cada mes, las escuelas también en las casas, también con la Comisión de la Comunión. A las senadoras, a los presidentes de su comienzo, que vengan a visitar y presentarles a las senadoras para darles ánimo, para que cumplan bien también, que no los abandones, que las pueblas, que vengan a sus barcas, a visitar los servicios que prestan. Luego, les comento que el padre Amadou Cate, que es el padre 45, que sabe que nos da mucho, el general Ministro, que es el padre Amadou Cate, que es el padre de su comienzo, que es el padre de su comienzo. El padre de su comienzo, que es el padre de su comienzo, que es el padre del presidente Entonces, en este santo de Cristo, en mi hermano, nos dice, Señor, cuídate que siempre este es el resultado de la palabra, que nos vamos a ver, que nos estén en la puerta, y ya nos ponemos la duda, ¿verdad? Tengo que no nos quiera ir, pero ahí vamos, que la proteja, ¿verdad? Yo digo que la santa palabra de Dios, que termina mi ansia, está a poco tarde, y es algo que estamos buscando en los pechos, ¿verdad? Y yo digo, ¿para qué? Para hacer el quehacer, para darle una vaina a la agua, ¿verdad? Que tiene bien, pero que así, realmente, como dicen mucha gente, ¿sí? El río Roda es un lugar muy lindo, ¿verdad? Porque las necesidades, porque las costumbres, las costumbres, las costumbres, ¿verdad? Las costumbres se manifiestan en las piezas, y trabajamos con dientes en los pechos, los humedres, ¿sí? Un poquito, ¿verdad? Solo con ahora, ¿qué? ¿Con ahora, qué? A Dios, a Dios. A Dios, a Dios. De presencia, de justa, a los paquinas, para los pocos, y siempre, no pueden ir a la comparedadera, y también para los sarga de las callas, para venir a su casa, a los peritos, a los más. Que nos entregamos, como símbolo de Sano, que está bravo, y el símbolo de la presente, como está en la fuerza, Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la parroquia del Divino Salvador. Es el momento donde ha terminado el recorrido. Con Jesús sacramentado. En los últimos momentos. ¡Gracias! 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 Gracias a Dios por habernos permitido otro día más, por habernos permitido estar en este momento tan hermoso, tan bonito, de haber acompañado a Jesús sacramentado. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.